respecto a ti se comenta que podrías volver que si con de la olla sabemos que tú ni para una pelea de demostración volverías al ring o si bueno tú ya ve, tú ya ve, nosotros creemos que cuando yo voy a pelear me inspire, yo me inspire pues yo voy a pelear pero yo soy campeón yo soy el número de sonoma igual gracias muchísimas muchísimas gracias Tito por compartir con nosotros hasta la próxima, gracias ¿qué hago? ¿cuelgo? sí, sí, cuelga, cuelga ¿cuelga ahora o después? cuelga ahora Tito, cuelga ¿cuelga ahora? ¿cuelga ahora? gracias Tito Trinidad muchísimas gracias gracias por otro lado se nos informa que se llenan las Gracias. Gracias.